Hola señoras y señores, soy el misterioso jamón y comienza mi noche. Voy a intentar resolver todos vuestros problemas porque la mala suerte debe desaparecer de todas vuestras vidas. Os quitaré los malos sueños y los malos pensamientos. Os descubriré cosas que nunca antes habíais sentido. Y quiero empezar ya a ver si llama a alguien porque yo estoy aquí para ayudaros. Estoy aquí para transmitir mi sabiduría a vuestros conocimientos. ¿De acuerdo? Y estoy aquí para ayudaros. Por favor, suena ya. Suena. ¿Qué haces que no suenas? Eh, vamos. Eh, suena. ¡Eso es! Muy buenas noches, ¿con quién tengo el placer de hablar? ¡Me perdone! ¿Hablo con el mago? Sí, soy yo. Sí, vale, mira, vale, vale, vale. Soy yo, querida. Tengo un problema muy gordo. Dígame. Tengo un problema muy gordo. A ver si tú me puedes ayudar, hermoso. Lo haré, lo haré, señora. Gracias, gracias, hermoso. De nada, cariño, de nada. De nada. No hace falta. Bueno, pues mira, lo que quiero es que me ayudes a conseguir... A ver dónde están mis medicinas, porque es que las he perdido y mañana tengo que tomarme la primera pasta y en ayunas. Y no tengo dónde la tengo. Sí, sí. Sí, 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 sí. Quiero que me ayudes. Por favor. Mira, en primer lugar, ¿cuál es tu nombre? Cachaza. Eso es, ¿cuál es tu nombre? No, no, pero dime tu nombre de verdad. Encillería. Tu nombre de verdad, cielo. Planetario. ¿No quieres darme tu nombre de verdad? Planetario. Bueno. Dime tu nombre. Planetario. Vale, vale. Vale. ¿Planetario, hermoso? Vale, planetario, vale, pues mira, planetario. Pero yo puedo ayudarte perfectamente en lo que tú me has pedido. Porque, a ver, a ver lo que dicen las cartas. Sí. A ver lo que dicen las cartas. Sí. ¿Ay? ¿Qué pasa? ¿Sí que es ahí, planetario? Sí, sí, sigo aquí. No te has ido, ¿no, cielo? No. Bien, cielo, quédate ahí, ¿eh? Venga. Ya está. Escúchame, tus medicinas están en un cajón, ¿vale? Sí, sí. En tu baño. Donde pone botiquín. ¿Botiquín seguro? Exacto, botiquín. Mira ahí. Mira ahí y ahí encontrarás tus pastillas, ¿vale? Vale, venga, voy. Eso es. Sí, venga. Y salud para todos ustedes. Bueno, pues terminamos ya la llamada, la primera llamada de la noche. Y quiero que siga sonando porque estoy ahora mismo, estoy en conexión con el universo. Y quiero transmitir toda mi energía para ayudaros en todo lo que pueda. Así que, por favor, que... ¡Ahí está otra llamada! Impresionante. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Mira, soy Fermín. Hola, Fermín, cielo, ¿qué tal? Sí, soy Fermín. Sí. Nada, mago, que te quería hacer una especie de pregunta. Mira, es que... Dime, cariño. Tengo dolores en la barriga que no puedo con ellos. Dolores en la barriga. No cago bien, no cago bien. Y no puedo comerme porque es que me siento muy mal. Y nada, pues será posible que me podías acercar. No cagas bien. Fermín, no cagas bien. Vale, pues yo te digo lo que te pasa. Es que... Claro. Es que tienes dolor de barriga, Fermín. Claro, Fermín. Encantado, encantado de ayudarte. Oiga, oiga. Y salud y buenas noches. Bueno, bueno, esto ya está calentito. Esto ya está empezando. Y hay que seguir, hay que seguir con el programa. Estoy esperando a que alguien llame. Porque es que... Mira, las cartas me indican que el próximo que me llame va a ser una chica. Va a ser una chica preocupada por su instituto y que quiera aprobar los exámenes. Lo estoy viendo aquí ya, él. Ya lo estoy viendo. Y a ver, a ver cómo surge. Ahí está. Ahí está la llamada. Estoy, estoy... Vamos, ahora mismo concentradísimo. Buenas noches. Querida, ¿en quién puedo ayudarte? Hola. Hola, Mago. Hola, Mago. Efectivamente, efectivamente. Habíamos dicho, habíamos dicho que sabía que iba a ser un hombre y que me iba a contar sus problemas. Dime, ¿cómo te llamas? Oiga. ¿Qué, cómo te llamas, cojones? Me llamo Paco. Hola, Paco. ¿Qué tal? Paco, Paco. Paco. Me llaman Paquito Chocolatero. No me importa. Y nada, era para preguntarte dónde he dejado mis llaves. Dime, cariño. Es que no las encuentro. Tus llaves. He mirado por todos lados y vamos. No lo consigo. Estoy aquí ahora mismo para ir al trabajo y no lo encuentro. Ya lo tengo, ya lo tengo, Paco. Sí, sí, es un problema muy gordo. Sí, es un problema. Están en tu bolsillo, Paco. En tu bolsillo del pantalón. En tu bolsillo. Bueno, pues voy a mirar. Anda, pues sí, este es el bolsillo, sí. Paco, estoy. Ay, qué más juegues, Mago. Gracias a los astros. Te voy a recomendar todo el mundo. Muchas gracias. Venga, buenas noches. Venga, Mago. Y salud a todos. Oye, Mago, una cosa más, una cosa más. Oye. Estoy en racha, señores. Estoy en racha. Y quiero que esto siga así. Quiero que esto siga así. Se nos acaba el tiempo ya de la noche. Y quiero acabar a lo grande. Quiero algo excelente. Para ver quién llame. Llama. Llamad ya. Llamad ya. Llamad ya. Aquí, al número que tenéis aquí. Llamad ya. Si lo estáis viendo, lo estáis viendo. Llamad. Venga. Llamad. Los astros me llaman. Los astros me indican que alguien va a llamar. Va a llamar a alguien. El anillo de Saturno ha girado tres veces en un minuto. Y me va a indicar que alguien me va a llamar. Y me va a contar sus problemas dentro de menos de 30 segundos. Ahí está. Por favor, por favor, llámame. Llámame. Eso es, llámame. Vamos. Vamos, mi bola mágica te lo ordena. Eso es. Ahí está. Ahí está la llamada. Soy un máquina. En 30 segundos. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarte? Hola. Tengo cinco años. Tienes cinco años y ¿qué haces llamando aquí? ¿Qué? Mamá, estoy viendo los loonies. Por favor. Por favor. ¿De dónde me hubiese sacado esto? Sí, 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 cariño, dime. He llamado a tu número y quiero decir que me hablas mucho. Gracias, gracias. Me lo dicen todos los días. Puta niña. Sí. Que me indiques cómo puedo, cómo, cómo puedo, cómo, cómo puedo... ¡Al grano! Voy a usarme la pantalla y como esponja de la DS. ¡Joder, joder! Porque es que no puedo... Oye, pero esto no estaba programado. Esto no estaba programado. Sí. Sí, pues mira. Le das al botón... Sí. Apagas el botón, la DS. Vale, vale. O sea que yo apago el botón... Apagas la DS. Sí. O sea que yo apago la DS. Y te pones a estudiar. ¿Puedo estudiar? Sí. Ya se pasa solo, ¿no? Es como una actualización. Sí, 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 sí. Yo lo intento. Oye, qué muchas gracias por esto. Sí, joder. ¿Qué es la leche? Sí. Es la bomba. Hombre, gracias. Como dice mi padre, ojalá todos estos que llaman a los magos estos estuvieran en la cárcel. Joder, qué majo es tu padre. Gracias, gracias. De nada, venga. Felicidades. Buenas noches a todos. Dios mío, ¿de dónde coño me habéis sacado esto? Joder, a mí no me mire. Esto no se puede concebir así. No me mire a mí, tío. Buenas noches, nos vemos mañana. Que los astros os acompañan. Ven aquí, joder. Espera, ven aquí. Tranquilo.